Gracias, buenas tardes. Estos estudiantes cortaron el círculo de la pobreza que ha pesado sobre sus familias por generaciones, con un solo instrumento que se llama educación. Y gracias a su perseverancia, todo indica que serán exitosos profesionales. Hoy sus esfuerzos han dado frutos y también ejemplo. Ahorita estoy empleado por el sistema de salud de UCLA, como analista, analizo sus contratos del hospital y pues ha sido una bendición tener DACA. Francisco es un joven universitario becado en UCLA, estudia genética, estudios chicanos y ya tiene planes de hacer una maestría de salud. Hace un año y medio conseguí la DACA y me ha ayudado tremendamente. Gracias a DACA y sus esfuerzos personales, el mismo presidente de México, Enrique Peña Nieto, le otorgó un diploma de honor a sus esfuerzos y a cuatro estudiantes más. Hoy se les otorgará un recurso económico patrocinado por IMEBECAS. Hoy se les va a dar un reconocimiento por los estudios que han hecho, se les va a dar un apoyo que es parte del programa de IMEBECAS de mil dólares a cada uno, como un símbolo pues de este apoyo que vino a dar el presidente Peña Nieto, los recursos del programa IMEBECAS. Más de 400 mil jóvenes, algunos que inmigraron cuando solo eran niños, han sido beneficiados con el programa del gobierno DACA. Yo pienso que todo ser humano viene siendo un diamante, tal y cuando se les dé la oportunidad y se les pula para remover todo eso. Desde el inicio del programa Acción Diferida de las Sombras han emergido, exitosas historias de inmigrantes que literalmente son como diamantes en bruto, que hoy, gracias a su desempeño académico, se han pulido y brillan en el campo profesional. Reportando desde Los Ángeles, José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias.